Apliquemos lo aprendido. El día de hoy les he traído una jurisprudencia muy interesante que nos va a poner en contexto para aplicar en la práctica todo lo que hemos revisado a lo largo de esta unidad. Autos, Valle de Ruizelva contra Ruiz Gavidia José sobre divorcio por causal de separación de hecho Casación 1103-2017-Lambayeque. Corresponde en este caso declarar improcedente un recurso de casación interpuesto en el marco de una demanda sobre divorcio por causal de separación de hecho. En tanto, se advirtió que la parte recurrente no había descrito con claridad y precisión la infracción normativa en que hubiese incurrido la sala de mérito, así como tampoco se encontraba demostrado que la incidencia directa de la infracción aplicaba sobre la decisión impugnada. Observándose que en el presente caso se perseguía una nueva calificación de los hechos y de los medios probatorios a fin de obtener una nueva decisión favorable, todo lo cual requeriría de un nuevo análisis de los medios de prueba, como si se tratara de una tercera instancia donde se puedan ventilar tales circunstancias. Sobre todo ello contrario a los fines y naturaleza de este tipo de recurso. Máxime, cuando lo argumentado por la recurrente, carecía de base real al no advertirse la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, toda vez que la sentencia incidencia impugnada contenía una motivación coherente, precisa y sustentada en base a los hechos invocados. ¿Qué pasó en este caso entonces? La parte demandante decía, oye, aquí hay errores en este proceso, no sabemos si eran errores inyudicando o improcedendo, pero había aparentemente una infracción normativa y entonces decía, yo estoy planteando mi casación porque quiero que la Corte Suprema revise nuevamente los hechos y los medios de prueba. Ojo, ya hemos revisado a lo largo de la unidad que la Corte Suprema en casación no va a poder revisar los hechos ni los medios de prueba. Lo que la Corte Suprema revisa es si las normas efectivamente fueron aplicadas de manera correcta o no, es decir, solamente temas de forma y no de fondo, como en este caso pedía la parte demandante. Entonces vamos a ver cómo se aplica a nuestro tema. En la jurisprudencia que acabamos de revisar, ¿qué temas encontramos vinculados justamente a este caso? Los recursos impugnatorios. ¿Hemos visto la apelación? Sí, efectivamente. Primero vimos una demanda, debe haber existido una contestación de la demanda, luego una apelación y ahora tenemos la casación. La teoría de la impugnación. ¿Qué nos dice la teoría de la impugnación? Que efectivamente todas las personas tienen el derecho de ir ante un superior jerárquico en caso encuentren errores inyudicando o improcedendo que afecten sus derechos y que le pueda estar causando algún tipo de daño, como en este caso. Los presupuestos de la impugnación. El acto impugnable. El acto impugnable en este caso está referido al tema de la separación de hecho. La formalidad de hecho que les deben haber pedido que paguen su tasa judicial, presenten su escrito con fundamentos de hecho y derecho, etcétera. El plazo. Debieron haber tenido plazos también para su apelación, para su casación, etcétera. Y la fundamentación que obviamente en el caso de la demandante fue una fundamentación muy pobre, pero que finalmente era una fundamentación que llevó al último a tener una demanda declarada infundada. Los medios probatorios. En este caso, la calificación de los medios probatorios. Efectivamente, la calificación ya se había hecho en primera instancia y en la Corte de Apelación. Por lo tanto, era ocioso ir con medios probatorios e imposible ir para que revisen los medios probatorios en la Corte Suprema. Muchas gracias. Gracias.